Morirse es un 4 que te pone la vida, nomás para que recuperes a tus amores de siempre, y tú eres uno de ellos, no te gasta la roña y otras gorroñas que nunca faltan en esta mi última y púrpura morada. La roña se pega, hoy inicia 10 de la noche 4TV.